Hola chavales, ¿qué tal estáis? Hoy os traigo el segundo capítulo bueno, segundo gameplay de la serie de de Moab, ¿vale? en Modern Warfare 3, ¿vale? Esta Moab no va a ser mía bueno, al principio sí, estaba con un amigo en casa y bueno, era la primera vez que él jugaba, ¿vale? en la play se llama Metamen y bueno, eh... bueno, a ver, esta es mi cámara y bueno, vamos a pasar... bueno, o sea, me cago en todo vale se hacía, o sea yo le dejo, o sea, yo le saco la bonificación de especialista, ¿vale? ese soy yo ahora y bueno luego, o sea yo ahora estoy por aquí por un poquito por el avión, ahora me bajo por ahí atrás veo a uno, lo mato, pim pam eh... bueno, al principio decía que era que era muy bueno muy bueno yo que no que eran muy malos y bueno, ahí como veis ya hice una mancana una mancana, joder y bueno eh... ahí ya le paso el mando se cambia lo de la vista porque él juega con lo de Intervir Vista y bueno, ya a partir de ahora no sé qué pasa como me dijo que... se hacía bastantes dobles bajas no sé si se hacía hasta una triple o algo así y bueno no tengo nada más que contar bueno, que... también tengo que decir que dejé de, bueno de subir vídeos bueno no... no dejé así de subir vídeos por unos tres meses o cuatro o así bueno bueno, pero dejé un poco así de subir vídeos y ese... su cachito era bueno pues porque no me apetecía subir ¿vale? básicamente no me apetecía grabar y las partidas que hacía buenas estaba con un grupo o así pillando el respawn y bueno no me gustaba porque ya pillas respawn te sacas la map sí o sí al estar encima con un grupo ¿vale? si te pillas una posición bueno y yo que yo me la saco solo prefiero sacármela solo antes que sacármela con un grupo tiene mucho más mérito para mí y bueno esta partida tiene más mérito porque yo no me la saco se la haga mi amigo como bien he dicho mi Tamen que se llama y se la las pasa muy mal por no decir otra palabra las pasa muy mal encima yo el juega con intervir vista o sea que cuando le das para arriba al mando es cuando joder macho cuando le das para arriba al puto mando va para abajo y eso va y yo no sé jugar con eso aquí las pasa muy mal muy mal porque uff como veis casi lo matan porque lo dejaron pilisima tocado y no estoy joder quedó 34 4 perdieron la partida y bueno él se sacó la moja menos de una hora esto esto está se se fue hace poco ya mi amigo de mi casa y aquí se hace una doble casi se hace una triple como veis mira uno dos y ahí le dejan tocadísimo un francazo madre mía los francos últimamente asesino ojo ciego bueno falla nunca o sea yo cuando veo alguien con asesino ojo ciego luego lo veo con informe de situaciones la clase más guarra que pueda haber luego si vas a escopeta o algo así apaga y vámonos o como veis ese queda aquí un cachín campeando a partir de ahora igual empieza a subir vídeos pues hablando por el sky con los amigos y que se les oiga y tal porque muchos me dicen que quieren o sea que se quieren oír y tal que grabe y tal que bueno que se quieren oír esa mierda y bueno a veces pongo los cascos al lado un poco para que se les oigan es más he subido vídeos ahí jodiendo un poco a chavales y que se empiezan a caer mi madre y eso y yo bueno pues vale bien por ti como veis aquí va voy a pasar un poquillo rápido a ver porque aquí se queda un tempín ya si ya cara aquí aquí se saca una baja bueno aquí se hace una doble las pasa muy mal muy mal también vale y aquí ya lo pongo bien vale mis los bueno mis compañeros los compañeros de él eran muy malos y bueno como veis aquí se saca la doble con una moab madre yo yo cuando se la sacó le di hasta un beso chaval es que ni una hora y ya se la saca encima era su segunda partida no tercera porque había empezado jugando en Big D y la primera partida la segunda que jugó ya con un hacker madre mira los hackers de este juego son mundiales ¿no? bueno ahora le mata no sé y bueno si os ha gustado un vídeo like favoritos que para mí es una pedazo de moab encima yo no me la he sacado y bueno este jugador no es que sea muy bueno tampoco es que sea malo pero va me gusta como juega juega muy bien y bueno si os ha gustado el vídeo like favoritos suscribir si no lo estáis y hasta la próxima adiós